Hola amigos, en este vídeo no vamos a demostrar la fórmula de Euler, ni tampoco que raíz de 2 es irracional. Este vídeo no forma parte de un curso de álgebra lineal o de trigonometría, ni tampoco nos vamos a detener en ningún episodio de la historia de las matemáticas. En este vídeo vamos a hablar de Arquímedes Tup. Arquímedes Tup es un juego de palabras, con la palabra inglesa tap, que significa bañera, en alusión a la bañera en la que Arquímedes descubrió el principio fundamental de la hidrostática y YouTube, YouTube, la plataforma en la que publicamos nuestros vídeos. Elegimos a Arquímedes no solo porque es el matemático más importante de la antigüedad, sino porque fue un ingeniero descomunal, al que debemos multitud de inventos y la aplicación de principios físicos y mecánicos para demostrar teoremas matemáticos. Urcio es matemático, profesor titular de la Universidad de Málaga, investiga en topología algebraica, presenta los vídeos del canal, hace los guiones, los dibujos y las animaciones. Miriam es ingeniera industrial y también trabaja en la Universidad de Málaga, en el Servicio Central de Informática. En el canal graba, edita, produce y también es guionista. El logo de nuestro canal tiene mucha información sintetizada. La fuerza de la gravedad hace caer una manzana que en lugar de darle a Newton en la cabeza, se hunde en la bañera de Arquímedes, finalmente sale a flote por la fuerza de empuje. La flecha de la fuerza de empuje se parece, sospechosamente, al play del logo de YouTube. ¿Qué podéis encontrar en Arquímedes 2? Teoremas demostrados hasta el último lema. Historia de las matemáticas. Curiosidades. Acertijos. Vídeos orientados a la docencia, desde primaria hasta los últimos cursos de la universidad. Y también, matemagia. Una frase que resume muy bien nuestra idea de cómo enseñar matemáticas es la siguiente. Todas las matemáticas son matemáticas avanzadas. Desde el punto de vista del alumno, las matemáticas que está viendo en clase en cada momento son las más avanzadas que ha visto nunca. Y hay que reconocer el esfuerzo que esto supone. Por eso, ponemos el mismo esmero en explicar los múltiplos de un número que en demostrar el primer teorema de isomorfía. Se dice que por cada fórmula que incluyes en un libro de divulgación matemática, el número de lectores se reduce a la mitad. Si cambiamos fórmula por demostración y lectores por visualizaciones, esta norma podemos aplicarla también a los canales de matemáticas. Un ejemplo de esto es nuestra serie sobre topología algebraica, y en particular el vídeo sobre el teorema del punto fijo de Brouwer, en el que demostramos que toda aplicación continua del disco en sí mismo tiene un punto fijo, con ayuda del functor grupo fundamental. O por ejemplo, el vídeo sobre la fórmula de Euler, en el que incluimos la demostración de Cauchy de dicha fórmula. Empezamos el canal porque a los dos nos apasionan las matemáticas, pero podemos dedicarle tantísimas horas sin caer en el desaliento porque elaborar vídeos implica hacer un montón de cosas que nos gustan. Desde pequeño, además de las matemáticas, siempre me gustó el dibujo, al que mi hermano mayor y yo dedicábamos todo nuestro tiempo. Si bien él acabó estudiando bellas artes, en mi caso, la llamada de lo salvaje, bueno, más bien de las matemáticas, fue fuerte y abandoné la parte artística. Para nuestras animaciones caracterizamos a cada genio matemático como un personaje de cómic. Aquí tenemos, por ejemplo, Alagrange, o Augustus de Morgan, o Giuseppe Peano, Galois, Fermelo, Thales, y ahí estamos preparando una animación sobre Arquímedes. Después creamos los dibujos vectoriales, por capas, para poder animarlos a voluntad. Esto nos permite que el contenido matemático sea introducido por sus propios creadores. Por ejemplo, Arquímedes nos cuenta cómo descubrió el número pi. Gauss es el encargado de introducir el método de los mínimos cuadrados. En esta animación lo representamos como lo veía Abel, como un zorro que borra sus huellas con su cola. Una animación que nos gustó mucho es la de Cantor caracterizado como pastor de ovejas en el Neolítico, que para asegurarse que no perdía ninguna oveja, al caer en la noche utilizaba una pila de piedras, tantas como ovejas. De este modo podemos introducir el concepto de biyección de una forma original y amena. La parte más gratificante es sin duda leer los comentarios que nos dejan en los vídeos. Nos hace muchísima ilusión leer cosas como Este canal está en el conjunto de canales que te hace amar las matemáticas. Este comentario nos lo dejaron en nuestro vídeo de la paradoja de Russell, esa que habla del conjunto de todos los conjuntos que no se contienen a sí mismos. Incluso en muchas ocasiones se plantean cuestiones muy interesantes que dan lugar a debates en los propios comentarios de un vídeo. Nos encantan los libros de matemáticas como puede verse por aquí detrás. En nuestros vídeos en su descripción siempre incluimos la bibliografía que hemos utilizado para elaborarlos. Hace poquito hemos dado un paso más y nos hemos lanzado al loco mundo de los booktubers matemáticos. ¿Otra vez han vuelto a organizar la estantería? ¿Pero dónde han puesto los libros de esa vez de cabezón? ¿Que en uno salgo yo? Descubrimos en una librería de segunda mano este ejemplar de qué es la matemática de Courant que nos fascinó y decidimos compartirlo en un vídeo. Es increíble ver como personas de todas partes del mundo comparten sus experiencias acerca de un simple libro de matemáticas. ¿Que cuántas horas de trabajo lleva cada vídeo? Muchas. Es un proceso largo que comienza con una idea. Una vez que tenemos una idea para hacer nuestro vídeo, hemos de ver qué cosas hay ya hechas y qué falta por hacer sobre dicha idea en formato audiovisual. Esto nos puede hacer modificar nuestra idea original o llevarnos a otras nuevas. Como veremos muchos de los pasos de este proceso creativo son de ida y vuelta. A partir de la información recabada elaboramos un guión, que si bien no ha de ser tan extenso como Grunlagender Aritmetic de Frege, sí ha de serlo bastante detallado para que podamos trabajar varias personas sin perdernos en el camino. En esta parte tenemos que hacer todo el trabajo de documentación, buscar bibliografía y referencias adecuadas y cuidar cada detalle. Una vez claro el guión elaboramos el storyboard del vídeo, con cada toma que grabaremos indicando el tipo de plano y el texto concreto. De hecho, guión y storyboard se complementan enormemente y la planificación de las tomas puede llegar a modificar el guión original. La siguiente etapa es la grabación del audio a partir del texto. Para ello hay que usar un micrófono fijo y una sala condicionada. Vamos, una habitación pequeña con cojines alrededor. En esta fase también preparamos las animaciones de cada vídeo, para lo que usamos diferentes software, ya sea After Effects para llevar a cabo animaciones más elaboradas, como pueda ser Poincaré haciendo malabares para resolver el problema de los tres cuerpos, o Powerpoint para hacer animaciones sencillas, como pueda ser un puzle pitagórico para ilustrar el teorema más conocido de todas las matemáticas, el teorema de Pitágoras. Con todos los recursos disponibles llega la parte más movida, matemáticas, cámara y acción. Empieza la fase de rodaje. Nosotros utilizamos para ello una cámara Lumix, pero la cámara de cualquier teléfono móvil de hoy en día es perfectamente válida para grabar nuestros vídeos. Especial cuidado hay que dedicar en esta parte a la iluminación, para la que hemos llegado a utilizar hasta 5 focos. Para grabar el audio ambiente utilizamos un pequeño micro de solapa enchufado a una grabadora que llevo en el bolsillo. Si queremos que las fórmulas matemáticas aparezcan a nuestro alrededor tenemos que usar un croma, una tela verde de 3x4 metros detrás de nosotros, que servirá para eliminar el fondo y sustituirlo por nuestro escenario favorito. Ojo, especial cuidado hay que poner en el vestuario, para no llevar encima ninguna prenda verde que nos haría aparecer una cabeza flotante. Con todos estos elementos, audio, animaciones y grabación, llegamos a la etapa de edición, para la que nosotros usamos el software Adobe Premiere. Esta fase puede verse como una función, en la que introducimos todo el material en bruto y nos devuelve un archivo de vídeo. Finalmente, ya solo queda hacer una portada bonita, redactar una descripción del vídeo, elegir unas etiquetas para que los motores de búsqueda puedan localizarlo y compartir en redes sociales. En nuestros primeros vídeos la iluminación era deficiente, el audio horrible, la cámara pésima, pero poco a poco hemos ido aumentando nuestro equipo. Una grabadora, unos focos, una cámara en condiciones… ¿Que donde grabamos? En el salón de casa. ¡Gracias! 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 Este piñal está mismo bajo, ¿pero que si ponemos la jaula de hammister aquí y subimos el foco en la jaula de hammister? No, ¿no se fue, eh? esperamos veros pronto en el canal hasta luego hasta luego ganas de terminar